Este sábado al mediodía llegó a la entidad, la papelería electoral que será utilizada en las próximas elecciones del 7 de junio, la cual incluye las boletas electorales para la elección a diputados federales. Con el apoyo del Ejército Mexicano, el material llegó resguardado al Distrito Electoral Nº 3 con sede en Zacatelco, para después entregar el resto a los Distritos 1 y 2. Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, dio detalle del número de documentos recibidos. Recibimos para el Estado un total de 890.068 boletas, también recibimos aproximadamente 3.000 actas de la jornada electoral, 3.000 actas de escrutinio y cómputo, 3.000 piezas de líquido indeleble que habremos de distribuir también entre todas las mesas directivas de casilla. Las boletas electorales cuentan con sellos de seguridad, lo que las hace infalsificables. Mire, las boletas tienen una serie de elementos que las vuelven infalsificables, incluso hay un elemento de seguridad que ni siquiera los integrantes del Instituto Nacional Electoral conocemos. Otro elemento adicional es que desde su diseño e impresión en talleres gráficos de México, ha habido resguardo por parte del Ejército mexicano, ha habido resguardo en el Ejército y habrá resguardo hasta el momento en el que las entreguemos a los presidentes de casilla. Como lo establece la ley electoral, a partir de su llegada, cada consejo distrital tendrá que armar paquetes electorales para que sean entregados a los funcionarios de mesa directiva de casilla cinco días antes de la jornada electoral. Más información sobre las etapas del proceso electoral federal en Tlaxcala puede comunicarse al 012464625299 del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.